El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía quien te dijo esa mentira sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste y me lo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste y me lo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas es que no me extrañas Mami no te vayas tú eres mi tesoro sin ti yo no vivo mi amor yo no como a mis amigos en la calle no le hago poro Yo llego volando en destino de moro dámelo hoy no me digas tu moro o esa caderita y tu cuerpo de moro Tú eres mi vida y lo que yo no me llamo en el amor y no me llamo en la calle no me llamo en la calle no me llamo en la calle no me lo bebé Me llamo en la calle no me llamo en la calle no me llamo en la calle no me lo bebé Dime ya por qué Dime ya por qué Por qué no me llamas es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste y me lo bebé Dime por qué Por qué no me llamas es que no me extrañas bebé Dijese que esa boca tuya se lo quiere con la mía Solo te da tu recuerdo pa' roparme noche y día Dijese que esa boca tuya se lo quiere con la mía Una vida sin tu resto yo no sé cómo sería Dime ya por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué, por qué no me llamas, que no me extrañas Dime por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué, por qué no me llamas, que no me extrañas bebé Dime por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé Ahora tengo 10 chingas mejor que tú, ahora tengo 10 componer más que tú, 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 ahora también llámelo, alguien ayer me llamó, mi nombre es Leisa, voy a quedar tú. Ahora sí podemos estarlo, eh, si eres lo que hiciernos, wey, que si vamos a fumar, por qué, seguimos con la muy siempre. Las demás son fake, las demás son fake, tú quieres te pa' gay, quieres te pa' gay, nos comemos y después nos damos un break, seguimos con la muy siempre. Vente pa' el carajo, 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 vente pa' el carajo. Vente pa' el carajo, vente pa' el carajo, vente pa' el carajo, vente pa' el carajo, vente pa' el carajo. Tú, mataste las emociones, te fuiste sin darme razones, en la calle te pintas de santa, pero lo tuyo es romper corazones. Ahora tengo más opciones, tu vida se fue de vacaciones, como dice Nengo, amor de mentiras y amor de condones. Hay llores cuando me mencionas, esta amiga me dice que quieres volver, mira que cojones, si gracias a ti no creo en relaciones, a tu nombre prendo un par de blones. Y me dijo que no me ilusionas, ahora me dedico a escribirte la canción. Y me dijo que no me acelera, 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 acelera tu foco con mi corazón. Cuando me cortes, me alza, me doja, me tiras y me cambias de posición. Y es que me tengo, me tengo enterado, como eres tu nombre, como me saludar. Dámete eso, te quiero probar, dame la música. Vente pa' el carajo, vente pa' el carajo, vente pa' el carajo, vente pa' el carajo. Chica, vente pa' el carajo, vente pa' el carajo. Chica, vente pa' el carajo, vente pa' el carajo, vente pa' el carajo, vente pa' el carajo, vente pa' el carajo. La voz, la voz, chita, baby J-W-L, J-W-L Solo cero J-J, J-J J-J, J-J J-J, J-J La famiglia Quando chiami tu, mi chiedi dove sei Ti dico vieni solo, so da cosa vuoi Stengo la tv, tu prepari il giorno Lancio via la maglia, e poi, e poi Baby, baby, baby Can't let me talk, baby, come and let me talk, baby Baby, baby, baby Me fight you, the love for me, fight you, the love with me Tu eres mi chini, yo soy tu team Hey, dale juega pa'l team Baby, tú me quejas mi la suene De Stalia a baja pa' Medellín Tú me tienes como Disha, mi Yonzi, como Jimmy Young Corazón bateando como Jackie Chan Tú me tienes volando como Peter Pan Tú eres mi campanita, yo te voy a sonar Ayusa, dale, quítate la blusa Tú eres lana, tú te gusta la menusa Tranquila, tú eres mi tranquila Esto es lo que tengo, no se vende ni se fila Ayusa, dale, quítate la blusa Tú eres lana, tú te gusta la menusa Tranquila, tú eres mi tranquila Esto es lo que tengo, no se vende ni se fila Baby, baby, baby Tú eres mi tranquila Tú eres mi tranquila Baby, baby, baby Mi fai più dell'alcool, mi fai più dell'alcool Ay Non posso saltare, togliti giù Uh, uh, uh Voglio fare quello che non dico in TV Uh, uh, uh Sto facendo un video ma non tengo più ormai Ma facendo tutto questo solo per te Solo per te Solo per te Oh, uh E con po' le altre dive Di me Non è la stessa cosa Cosa Che mi hanno già stufato Eh Troppo meno di un'ora Ora E vogliono che metto la mia canzone nuova C'è una nuova Eh E mi dicono sorridi dai che faccio una storia Faccio una storia E mi dicono sorridi dai che faccio una storia E poi E poi E poi Baby, baby, baby Tres mi trablini tu e resmi trappi Yeah Baby, baby, baby Mi fai più dell'alcool, mi fai più dell'alcool Mi fai più dell'alcool E poi 1, 2, 3, make it up, yeah 1, 2, 3, make it up El amor que hay para sobrevivir El mundo ha pasado como una estrella fugaz Nuestro amor falleció sin razón, baby Quisiera volver, aunque tengo que ver Y poderte retener, pues yo no puedo Sin tu amor, no sé qué hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Yeah, yeah, yeah Quisiera volver, aunque no hubiera querido Sin tu amor, no sé qué hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Yeah, 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 yeah Quisiera volver, aunque no hubiera querido Quisiera volver, aunque no hubiera querido Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Porque sin tu amor, no sé qué hacer conmigo Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Unlife, have a min staying 2, 3, make a last name 3, make a last name La cancha ella la prendió, y yo le dije esas pases, ay friend y yo me sorprendió que rompe yo qué va a hacer y con ese culo ella seguía, un bloque rojo como el tuerte de collo, ella no deja el foto mal odio, voy a explotar esa mina lo juro con mi vida, billetes de ciencia, a los papones estamos bien bien y me van a enfrentar, dime quién, quién y yo bien malparido, ay qué rico dios mío, a la final todos son hijos mío, que flota ni hueveta, tengo Dios que te esquema, donde llega rico en sequece al sistema, la chanta se me insinúan y no le da ni pena, aunque sea quien baja en nada. Ese culo ella seguía, está caliente buscando un placer, si ella lo quiere se lo pongo yo, voy a explotar esa mina lo juro con mi vida, billetes tiene un movimiento de cadera, aunque intente, me cuento la manera, lo enrola y lo tende, yo bien delincuente, y sabe no te salva aunque tú toques madera. Con ese culo ella seguía, un bloque rojo como el que tengo yo, bailando media todo un melodía, voy a explotar esa mina lo juro con mi vida, que con ese culo ella. Salú, hace flea de banana, morena como tabaco en la Habana, de culo grande con cloud de mariana, estamos viviendo como en el cuello la cubana, okay. Ah, en tema pegadita me, yeah, en tensión me dejo, yeah, lo juro por mi vida, girl. Medio lujo desencojo en esta neja, con esa caderaja que bota en candela, está completa como una cazuela, eh, te voy a copiar con esa azuela. Con ese culo ella seguía, está caliente buscando un placer, si ella lo quiere, se lo pongo yo, voy a explotar esa mina lo juro con mi vida. Si yo te había dicho que no quería casarme, iba a darme ese anillo, no me toca quitarme, pero te toca bajarte, tú eres como amarte, quejarte, quiero darte, pero no vayas a quejarte. Ella seguía, era un punchline que guillo, pero juicio, le viene, tío, fue pillo, a ganar, corrillo, mami, se lo grilla, arribando, ella está rico en lideranza, mientras que los tiki en la trilla, las baby rastrilla, las mar y el cantarilla, ella bella así seguía, tenemos más babilla que la de las cosas, ahora bien que viene con los dos, no me fue así. Con Jolly con medallas, con todos los juguetes, mi baby seguío, nadie como ya le mete, mi baby seguío, y ahora yo en la rastrillo, tiene casa, tiene un carro, yo nací, me pide jueces. La mira si quieres que te lo empaque, te pones la pista, lo hago que machuco, hasta abajo dale reina, te puse el hacke, con los coimar, te te arrebates, el vestido es que se lo quites, fui yo, ese culo grande voy a darle latigo, se revertizó cuando la mamá la pilló, y me confesó que ese culo monetizó. Con ese culo ella seguía, un flow cabrón como el que tengo yo, bailando como ella todo un melón, voy a flotar en la misma, mi baby con ese culo ella seguía, un flow cabrón como el que tengo yo, bailando a ella todos me lo dio, voy a flotar esa mina, lo juro con mi vida. Eres un cami por como haces esos orales, estoy enrolando un forro con un papel o gigami, todo un aragán tanto poco que seguí yo, la baby acaba de acabar, quería más, seguí yo. Mami, siguen moviendo todo eso pa' mi, se llama Laura y la tengo guardada con un cami, sin falta sin cami, de la cama es un cami, casi que de mi cuarto la baby no sale, you say, que la regla hoy no tiene ley, no la frenan, ella está perreando sin penaltate, en los huevos tengo el creepy en la cartera de tu play, dos amigas pa' café y miki voy llegando, damos un break. Y yo seguí, un flow cabrón como el que tengo yo, bailando a ella todos me lo dio, y yo seguí, llentamente, a los profesores. Yo no te quiero ir Podemos vernos un par de veces y no me deis No me deis Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo De mí no te enamoras Ya no creo enamorar Se queman pa'l día pa' decomerte Y los cocheos pa' volver la verdad De mí no te enamoras Cambia flora por condona Yo sé que me perdí después de comerte Y los cocheos pa' volver la verdad Yo te lo perdí a ti la primera vez Y esto era de vez en cuando y te encuérdeme Que no era pa' que te fueras el sentimiento Pero te volviste mala, tú ya lo siento Tú sabes que soy un peche Que estoy por ahí a suiche Obvídate algo que dice Si yo sé que tú estás loca pa' que de nuevo te pices Pa' relaciones Pa' dar explicaciones Pa' que me controles No soy el marido tuyo Yo soy el que te lo pone Te dije que era un polvo Pa' el amor estoy sordo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo añado, me gusta tu mente En todas las posiciones ponerte Que fue un placer conocerte Sin que mojilla no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo Que no te enamoré Yo no creo en el amor 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 No, no, no soy pa' ti, yo no te quiero, eh. Podemos vernos un par de veces y no me deis. Pero no soy pa' ti, yo no te quiero, eh. Mala mía, si con mi caricia te confundí. Baby mala mía, voy picarte, yo sé que te envolviste si te traje aparte. Puro de verdad, yo no iba a amarte, solamente por la larga para poder darte. Mami, te fui sincero, ya no te quiero, tú es pasaguero. Solamente tu puesto pa' dinero, ya no me enamoro, yo soy un cuero. A mí me fallaron unas valleras, por eso sufres otra. Que dice que ahora una mente loca, como esta se lo coloca, ese remuele tuyo en mi nota. Mi nota enamore, yo no creo en el amor. Yo sé que me perdí después de tu muerte, que era picheo pa' volverla a verte. Mi nota enamore, también flore por tu amor. Yo sé que me perdí después de tu muerte, que era picheo pa' volverla a verte. Hilenor, ya no me enamoro. Mi nota enamore, ya no me enamore. Hilenor, ya no me enamore. Amiga Mili, repartiendo la lente. Ha, ja, ja, ja. Solita ta ta Solita ta Yo estaba mejor tanto solita ta Solita ta ta Solita ta Yo estaba mejor tanto solita ta Yo estaba contigo solita, tranquila pa' que te ríe Y que tú no necesitas, no necesitas de ti Papi, yo ya estoy bendita, nadie me cuida de mí Te llamas y me palpitas, pero es que yo ya aprendí Solita, 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 solita Yo estaba me cortando solita, solita, solita Yo estaba me cortando solita, solita Yo estaba me cortando solita, solita Pero este ritmo yo me voy a sentar, solita, solita Yo estaba me cortando solita Y ya sabes que me estabas creciendo loca Dicen que la vida es lo que toca, toca Y ahora a mí me toca estar solo pa' Y ya, ya, con las manos toca o la pande Yo estaba me cortando solita Tengo una nubita de ser Yo quiero probar, esto rápido anda Se para, se para, maneando Solita, solita Solita Tengo una nubita, solita Solita, 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 solita No hagas mal, mamacita Cuando estás en mi cama Solita, solita, solita Y hasta ahora me gusta, solita Si estamos en el baby, es de diamante que me compré Estoy dripping desde la cabeza hasta los pies La Jordan está new, solo tené en mi cuerpo Enki ring, ella es más que tú, ya lo digo, Mickey Boo Solita, 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 solita Yo me trato de ir a comer la herida Descubro bien la primera cita Pero estoy agotido, que tú no vayas conmigo Yo no voy aquí cuando estás en mi cama Pero solita yo me lo hago sin tramo Solita, solita, despacio Ven a morirme a los lazios Quiere tiempo y estoy despacio Voy a comprar mucho lazio No sabés qué bonita me veo sola Tama pussy face live What's she call it, bro? Me lo hago más lindo que nadie No voy a dejar de lado mal, mi mamá Ahora te aprendió a valorar No me dejo fierma Solita, solita, solita Que todo el mundo tome solita Solita, solita, solita Y no vamos más, mamá, solita, pa No pa' de mi joven dentro de mi cama Yo solita, yo me la voy sin cama No namá, solita, pa Solita, pa Yo estaba me cortando, solita, pa Es fuerte y mexicano, es como peligroso No nos vamos, de Pero solita, yo me la voy sin cama Música Fue este verón que me romesó y aún no me saldó Pero sé que ya me voy a encontrar pa' meter tu brazo Siempre la estima se sale sin beso ¿Y cómo se besa? Un beso sin besos a mis sentimientos Fue este verón que está mía y aún no lo que ya desaparecía Y me traqué porque todo le olía y yo callar con otro algo mía Un beso sin besos a mí y aún no lo que ya desaparecía Y me traqué porque todo le olía y yo callar con otro algo mía Mucho amor pues a mí me sentí porque hoy me estás un bondí Me desparte el alma y saber qué piensas y que te acuerdas no me sentí ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Te toca calma, te toca perder La que juega contigo soy yo Te tengo la mano y te miro Te tocó y casi que no siento na' Dime tu cola pa' tome con yo solita Perdóname, no me llamas la tarde Te toca por haber sido un idiota, siempre quiere dar la nota y lo acabaste Ese tema es que anda en busca de mi boca pero sabes que esta loca va a pagarte Con la misma moneda y no me importa si solo te quedas No te hagas tu condena, no te confío, nadie te va a sacar de este lío Si ese tampoco me siento bien, me amas de mi energía Llegué a lo de poder, no me voy a dar hasta un segundo No te sirvas tanto, no te harás tu nombre, no te sigo más por qué No sabés dónde más, no te harías tu cargas, te compas que a tu vez Y si te volto conmigo, y de repente, te vienes perdido Y ahora que estás confundido, y alguien te miente Y te has perdido, ahora te tengo que pedirme Todo así como son ricos, ni siquiera te puedo llamar labrón Y si me lo no me risas un poco, te gradué y te pidiéndole Con mi mamero no es amiga, todo lo que desaparecía Y pensé que por qué te volvía, y yo callar con otro algo mía Y si te volvía conmigo, y de repente, te vienes perdido Y ahora que estás confundido, y alguien te miente Y te vienes perdido, ahora te tengo que pedirme No fue claro, no quiero un beso Y el mundo no salgo Pero sé que ya tengo que encontrar Cuando te empiezo, se me lastima, se sale sin beso Y como se beso Oye que tú, solo después eres, donde se te invienta Mucha mujer, y así fácil la seduzco Piensa en que yo no por los carros que conduzco A mí no es que me desenfoque si me empuque Dime si te pensas el papalo Si te busco Tienes la lengua suelta Pero no sabes lo que pasa toda la noche cuando tú llegas a casa Después de las dos si cerramos la puerta La gente siempre comenta, pero ya somos expertos Disimulando que sigan hablando mientras habitamos mi cama desierta La gente no puedo contenerla Aunque hagan las cosas bien, siempre van a montar trompa Las reglas se hicieron pa' romperla A ti te hicieron pa' que yo te rompa Que digan lo que quieran Todo eso me encanta conmigo Aunque pudiera estar con cualquiera Ya sabes que me quedo contigo Que digan lo que quieran Todo eso me encanta conmigo Aunque pudiera estar con cualquiera Ya sabes que me quedo contigo Dicen que soy un emo con el corazón de la noche Que no me guste pa' mí, que no me vuelto mujer Se las pasan inventando, ellos están envidiándome Que ahora se pararon hoy, termino desnudándote Aunque lo queramos, vey, no se va a poder Quiero manipularte por tela, tenemos plan Ya me quedo contigo, aunque pongan miles pa' coger Es normal que peleamos, pero no por miles fake Ya no quiero discutir, nena, no quiero más trances Pero quiero que me llames cuando tú te borrarte Si no los escuches, quieren alejarte Están sofocados porque ahora te andan con el gander Que digan lo que quieran Todo eso me encanta conmigo Aunque pudiera estar con cualquiera Ya sabes que me quedo contigo Que digan lo que quieran Todo eso me encanta conmigo Y aunque pudiera estar con cualquiera Ya sabes que me quedo contigo Si me quedo con vos, mi real love, mi real love Aunque quisiera otra decisión Como Romeo tengo una obsesión Y eso me hace un cara en una concesión Que me tiene mal, esto viene y va Sabiendo que no nos conviene más Mintiéndonos, sufriendo vos Igual seguimos comiéndonos Otra discusión y hacemos el amor Papando el problema, buscando la solución Girl, esto no es lo que vamos a hacer A tu orgullo le gana el placer Sé que juntos no nos quieren ver Mami, ellos no nos saben entender Que digan lo que quieran Todos se ven que andan conmigo Y aunque pudiera estar con cualquiera Tú sabes que me quedo contigo Que digan lo que quieran Todos se ven que andan conmigo Y aunque pudiera estar con cualquiera Y ya sabes que me quedo contigo Que digan lo que quieran Me quedo contigo Yo que noNet Y ya sabes que me quedo contigo Pero no me dijo, nadie me dejó Tú me gritabas hasta rompertelo Pero yo te veo Te noté Nos quedamos arriba con Batera Y te dije que pegamos tu al lado Dijimos que sí, pero no cuela Así que aprena Esta relación Se nos fue el carajo Perdimos el sentido De esa noche del verano Si estaba corriendo Mi mujer va a regalar Cuando un amor se da Mejor mutearlo que repararlo Ayer me vieron caminando sola Te vieron triste como cuando lloras Mamá esta noche que se me dora Lo voy a hacer llorar Baby, me enamoré de ti No me pido como te Te perdí como si cayera Una quinta como si me se soba De Madrid Me enamoré de ti Cámate rapidote Perdí Pero el amor te no tiene fin Pero el amor te ya soy el malí Me creo en mute y ya no hay más que decir Esta relación Se nos fue el carajo Perdimos el sentido De esa noche de verano Si te va a cogerlo al vivo El nuevo regalo Y cuando un amor se daña Es mejor mutearlo Que repararlo ¿Qué fue lo que falló? Yo no me lo explico Si me lo dicen hace un año Yo lo vivo Seguimos como boniante en el delito Como cristal y vecino en el mismo equipo Dime cuánto vas a Que no vamos al cine Dime desde cuándo Tú ya no me dices Más gente rata paleta en la visión Tú con tu novela y ya me saco en la cima Ya no soy broma, yo neta Dedicarme a estas soneras Me voy de cachondeo Pa' los paleras La noche entera Amamos de Ella es única Esta relación Quiere que se haga pública Quiero tenerme Pondiéndome tu ubica Como voy contigo Cuando deje a la tóxica Cuando deje a la tóxica Ella es única Esta relación Quiere que se haga pública Quiere que se haga pública Quiere que se haga pública Como voy contigo Cuando deje a la tóxica Esta relación Se nos fue el carajo Te vino el sentido De esa noche Se fue el gran amor No necesitaba Corregar mi momento Arreglarlo Cuando un amor se daña Es mejor buquearlo Que repararlo Cali del Dandillo 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 Compreso entre el ron y el tequila Me quedo con tus besos Y esa manera en que tú me miras ¿Por qué no te amarrías? ¿Por qué no te amarrías de lo poco que tengo contigo, bebé? Tú dime si te paso buscando a tu casa Y nos vamos a beber Pues si salgo de rumba Solo contigo yo voy, yo voy Tú dime a dónde vamos Que yo te sigo Hasta que esto voy ¿Por qué no te amarrías de lo poco que tengo contigo, bebé? Y si salgo de rumba Solo contigo yo voy, yo voy Solo contigo y con más nadie Tú me agarraste con los detalles Vamos bien cargados, pero aquí son un placer Tenemos que ver en casa No hay nada que buscar en la calle No, no, no Eso que me ha visto no me gustó Lo que me ha faltado se completó Mi día era gris y se iluminó No te daré en su beso Eso que me ha visto a mí me gustó Lo que me ha faltado se completó Mi día era gris y se iluminó Pues si salgo de linda Solo contigo yo voy, yo voy Y en donde vamos que yo te sigo Porque aquí estoy Porque no te amaría cada poco Que tengo contigo Pero después si se derrumba Solo contigo yo voy, yo voy Mi día es que tú No es lo que tú quieras, no me digan que tú De esta manera realiza porque no seas tú Todos están viniendo en mi vida tú Y estás tú Ay, yo no sé, no sé cómo te explico Qué va a ser que se siente tan rico Cuando estamos lejos, somos las ganas Y cuando nos vemos Ay, yo no sé, no sé cómo te explico Qué va a ser que se siente tan rico Cuando estamos lejos, somos las ganas Y cuando nos vemos Pues si salgo de linda Solo contigo yo voy, yo voy Tú dime el dónde vamos que yo te sigo Atrás Y esto voy Porque no te marias de lo poco que tengo contigo Y si salgo de rumba Solo contigo yo voy, yo voy Y después con lo que pudiera ser La tesora La tesora La tesora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El enemigo quiere que me salga del camino Siempre pendiente a lo que hago, hago Piensa en tanto en mí que se pusieron vago Energía, quiere mi energía El enemigo quiere quitarme la fuerza mía Quiere sacarme pero muere la vía Como no tiene salvación quiere la mía Energía, quiere mi energía El enemigo quiere quitarme la fuerza mía Quiere sacarme pero muere la vía Como no tiene salvación quiere la mía Si no es algo positivo no te pegues Llego a la meta antes que el enemigo llegue Si te rompien son mis errores no los riesgues Que estoy cumpliendo en tus palabras mal no vengues Tu vida está para que a Cristo se le entregues No vas como Pedro, el Señor no lo niegue Pa' pasar como en Egito de Plaga viene un despliegue Pero me voy con la iglesia cuando despegue En la escuela me mueran tanto los nenes Pero ahora estoy orando a Dios pa' que nos frene Gracias Señor tengo el malo pa' que me estrenes Me enseñó la mujer antes que quere estrenes Hoy en día para todos saca memes Humillando a los otros para que se quemen No me den insultos o oraciones temen El que anda con Dios a ningún demonio teme Energía, quiere mi energía El enemigo quiere quitarme la fuerza mía Quiere sacarme pero muere la vía Como no tiene salvación quiere la mía Yo no creo en adivinos Me quieren comer mi cuerpo como con el pan y el vino Dios es tan santo que perdona el asesino El enemigo quiere quitarme la fuerza mía Quiere sacarme pero muere la vía Como no tiene salvación quiere la mía Yo no creo en adivinos Me quieren comer mi cuerpo como con el pan y el vino Dios es tan santo que perdona el asesino Yo quiero ver tanto que meto los casinos Hoy me vestí de lino fino Dios se dice en el hilo demonio te fino Al día para esta muerte voy a poner un pino Pero espiritual porque es espiritual y él es divino Porque entrega opción en mi carril de Tesla Yo planteé yo a su voluntad hacerla Las perrues de montaña, montaña moverla Pase Santa Claus, ya tengo la poveda En el día solar que le dé luz al hogar Pa' amar tanta agua pa' África y no se robar Carros eléctricos más sucios en nuestro lugar Más escuelas seguras donde niños puedan jugar En el día, en el día, bolsa mía Puede la vía, como no tiene salvación quiere la mía El Mairi, el Mairi, nosotros somos hijos de la luz La corriente más pura, la Tesla, RKO LIMA LATO LIMA LATO LIMA LATO PARO KAMI LIMA LATO LIMA LATO Yo salto la pistola por no dejar de matar El problema es que pasaron que no se van a arreglar Yo nunca voy a dejarme, yo estoy ready pa' guerrear No se me da miedo, no se me da mal Yo salto la pistola por no dejar de matar El problema es que pasaron que no se van a arreglar Yo nunca voy a dejarme, yo estoy ready pa' guerrear En la calle, en el bandolet No creo en nadie, voy yo primero Yo callé, en el bandolet No creo en nadie, voy yo primero Todo el beso de este chamaco, rompiendo el pili y el saco Y aparece el paleta con el draco En el escáner, por todo uno, digo todo de picoaco Y nos pusimos que el primer atraco La calle pido, me quiten y te voy a vivir Hacer lo que sea, pues sobrevivir Dolor y sufrimiento, no te voy a mentir No se sabe quién se va a morir Por eso yo me lo he dicho cuando voy pa' to' el lado Porque tú no sabes quién es el prestado Muchos chamacitos, pues cosas no mandao De que ella te matura, la cara la han dado No se me da miedo, no se me da mal Yo salto la pistola por no dejar de matar El problema es que pasaron que no se van a arreglar Yo nunca voy a dejarme, yo estoy ready pa' guerrear No se me da miedo, no se me da mal Yo no tengo pistola por no dejar de matar El problema es que pasaron que no se van a arreglar Yo nunca voy a dejarme, yo estoy ready pa' guerrear Soy en la calle, un bandolero No creo en nadie, voy yo primero Calle, un bandolero No creo en nadie, voy yo primero El chamaquitos, trazerío por la 23 Recordando to' los puntos, los grafites en la pared Aquí estamos la puta y no es la pista, os por tres Ajo, pago, pago y te dirá mojera Si no te mueres, hoy tú te mueres mañana A ti te pa' pon a buscar todos los días en la semana Si te pilla por la vida y para la gran masa A ti te pongo a hacer bien con la boquita y el bar Ay, hombre, papá, te conecta y te conector Sí, estamos esperando que tú hagas un error Lo que está hecho, vamos a usarle tu un gol Y como estamos en guerra, no vamos a tapar el gol. Gracias a Dios, soy quien va a cuidar, firme, pero fui. Tú no crees que te lo esperas, tú vas a hacer dinero en los retribos. Se va a morir, tú es que me doy un motivo. Porque yo con el rifle me la pivo. Pero y como a la tapa, la renta de la pega, el seteo de la chamaca, te vamos a bajar la maca. Vivirlo, morir, de eso se trata. Siempre que aquí se encuentra la pata. No se me va bien, no se me va mal. No se te quito lo que no deja el problema está. Lo que más te pasaron que no fueran arregladas. Yo nunca voy a dejarme, yo estoy ready pa' de riar. No se me va bien, no se me va mal. No se me va mal, no se me va mal. Lo que más te pasaron que no se van a arreglar. Yo nunca voy a dejarme, yo estoy ready pa' de riar. Soy en la calle, mandolí. No creo en la calle, voy a ofrecer. No voy a ofrecer. No voy a dejarme, mandolí. No creo en la calle, no creo en la calle. No creo en la calle, voy a ofrecer. No creo en la calle, mandolí. No creo en la calle, mandolí. No creo en la calle, mandolí. Soy Farah Olof Shady y veo gang music de Lexiomix. Estamos rompiendo todo el mundo. Rajo, rajo. Me pregunto qué traerás puesto. Aunque sabes no lo merezco. Tú me creías y a veces te pichabas. Y ahora tú no respondes ni un texto. Vi la foto que subiste. Le di la y no sé si lo viste. Recuerda el último día que en casa tuviste. Ese día te convertiste. Mi volvo favorito. La baby que yo necesito. Porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así. No quiero quitar más horas. Mi volvo favorito. La baby que yo necesito. Porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así. No quiero quitar más horas. Y a la vez tú ves conmigo la pasamos bien. Bailas para mí. Retiro los de cien. Tú eres mi luz. Y yo te subirá. Amor y locura hasta la eternidad. Baila, baila, nena. Disculpa de la vida. Baila, baila, nena. Ponte a mi vida. La corriendo hasta el suelo. De mí no te olvida. Llegó tu parón. Para que jure tus sueños. Mami, yo te doy like y te respondo al mojito. Y te contesto de una y tu peleas en beat. Amor y me dañaste la mente con esa foto en gistro. Y no sé si yo te perdí. Yo sé que bebé, tú eres mi polvo favorito. La baby que yo necesito. Porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así. No quiero quitar más horas. Mi volvo favorito. La baby que yo necesito. Porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así. No quiero quitar más horas. Vamos para el sauna y lo hacemos bien rico. Te cuesta en que te desea ese bizcochito. Tú soy de azúcar y yo lo soy de trigo. Lo hacemos en el techo de Natalia Puerto Rico. Básame, tócame, abrázame, siénteme. Acércate, lájate, dale, dente. Básame, tócame, abrázame, siénteme. Acércate, lájate, dale, dente. Y te vamos cuando nos matábamos. Tanto tiempo que rellateamos. Porque siempre que peleamos. En la cama se arreglamos todo. Tú eres mi polvo favorito. La baby que yo necesito. Porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así. No quiero quitar más horas. Mi polvo favorito. La baby que yo necesito. Porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así. No quiero quitar más horas. Te digo la verdad. Solo quiero hacerlo contigo. Ya no es novedad. Que te tengas conmigo. Te digo la verdad. Solo quiero hacerlo contigo. Ya no es novedad. Que te tengas conmigo. Me sau. Tiene ese ca. Niki, 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 Niki. 염. Ja. Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos a lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Ella sabe que está bien dura O el mundo lo asegura Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Pa' el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre Cuando Venezuela y Cuba Te conozco y ayer te he visto de nueva Nos duermos como en el triángulo de la pernuda Tercera, colabórame Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro a mí Repitamos de nuevo, ven, devórame Y le dio conmigo Con Miguel el fondo mío Con una como tú me alío Yo no creo que tenga amarillo Oh, pero se porta mal No le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Pa' el mundo lo asegura Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Pa' el mundo lo asegura Yo, yo loco por saltado Por eso te he caldado Quiero que caiga una guasar Con la mía, sí soy muy sincero Y ni plata se le pique Pa' to' pa' los higis Y la pista suena y en la disco Se pone friki No la quiere, pero la nene es friki Soy mi sabe lo triki Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Pa' el mundo lo asegura Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Pa' el mundo lo asegura Si yo tenemos un problema serio Acordarte, pero dejemos el misterio Si tienes, nos veamos un adulterio Y si eres seria, yo me voy en serio Tú, aquel linda pirilú La gente buru-mú Y yo, 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 yo Que rico, we Ando con la calentud Que vamos a la altura A la tinta de altura Pa' que se De nuevo Revitamos el fuego No hay reventos pa'l luego Donde yo te voy a meter Y turpa la pared Y ahora tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sea Aprovecha que nos conocemos Por ahora Hemos pa' que se Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Pa' el mundo lo asegura Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Suena dando y dándole sin parar Tú me decías que no eres feliz Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es que la banda y dándole sin parar Encima de mí Encima de ti Tú me dejaste el cuerpo Cuál en tu infierno Pero me dejaste el corazón Frigo invierno Soñando que contigo te duermo Dime papi Dime mami Esa noche quién la borra Tú me desaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias Sin muchas potorras Cuando estoy contigo Dejo que la vibra corra Y que la luna no superlice Con esa boquita suena rico Todo lo que tú me dices Y si me apreces que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me pongas serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Me han ilusionado Y ya me ha pasado Y me han abandonado Y ya me ha pasado Que no está a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es que la banda y dándole sin parar Tú encima de mí Tú encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba abandonándolo sin parar No sé no de ti No sé no de mí Que yo me guío, traje pa' Japón Papi, qué perita, tú que maldición La paleta, pisa, azúcar y algodón Y es la única que me lleva este corazón Ya no me olvida la gente saltada Se me enredaba en ver una pasada Sabes que soy el lobo de leyenda La subo al cielo, yo sé si me falla El Benito es un diablo y hoy es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera totre Baby, entre nosotras nunca competimos Y preguntan, dice ella, todo recordarte Y ya me ha pasado Me han ilusionado Y ya me ha pasado No, 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 no Y ya me ha pasado Yo no estoy a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera ande y dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera ande y dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Tú, estás pa' comerte Toda todita, así estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tatú Ay, así que la nota nunca se va Que no hace falta nada, así estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso Esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa Yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Que lo que tiene Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto Que no se ve Porque tú, tú, tú Con ese tatu, tú Tú, está pa' comerte Toda todita, bebé Tú, está pa' comerte Toda todita y así estás tú Te ves tan rica Tienen los hombres puertos locos Ya la mujer es indecisa Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le quieren riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le quieren riña Quiere que cante, miña Dice que puedo ir ya Mi amor, tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los arribia Me hace estar en la paz como en Borribia Quiero viajar en el mundo Contigo de compañía Tengo una mujer y me comprendía Guerra lo soy Dime en qué lugares que estaría Te voy a pedir una estaría Yo quiero viajar en el mundo Contigo de compañía Tengo una mujer y me comprendía Guerra lo soy Dime en qué lugares que estaría Te voy a pedir una estaría Le corren cosas porque está conmigo El que te pate los frutos Se convierte en mi enemigo El que nunca envidia Se dice el que es prohibido Siempre está en mi mente Yo nunca lo olvido Porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le quieren riña Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejito me guiña Para darle carandina y 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 Te fallaron y confiaste cuando te entregaste, ahora se la veo por lo que lloraste. Te cambiaron rápido como un peine, un corazón roto no hay quien lo reine. Donde sea y a la hora que tú quieras, comer CH y no te lo lejeras. Así que trailer, otra botella trailer, te quiero olvidarse. Y se va y se va y conmigo se va de la disco, bailando, bebiendo, jugando. Con sus amigas fascinando, olvidando ese banque de daño. Porque ella la vi en la disco, bailando, bebiendo, fumando. Con sus amigas fascinando, olvidando ese banque de daño. Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas. Aún si un par de veces, y si es por miles y toda la semana. Se hace lo que no quiere, pero llama de madrugada. Terminaste sin repertrobar, pidiendo que te tocara. Ya será difícil, pero se va. Andá con la mía, siempre levantará. Puyando con ella, ya, 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 ya. Puyando con ella, ya, 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 ya. Andá con esa mania, ya, 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 ya. Prende, pasa, dime a qué pasó. Quería un gatito y lo casó. De las relaciones se cansó. La última que estuvo la casó, por la ven el VIP. Módelo como Javis. Módelo como Javis. Módelo como Javis. Módelo así cabrones que yo deje triste. Módelo así cabrones que yo deje triste. Módelo así la ruedas y la wheeze. Módelo así la ruedas y la wheeze. Una estrella por las chicas como Rayleigh Reed. Vienes a los nenes a los co-ya, la nena loca. Quieren besarle la boca. Ey. Mírale como se toca. ¡Chis! Bailando que me provoca. Vienes a los nenes a los co-ya, la nena loca. Quieren besarle la boca. Ey. Mírale como se toca. Que alguien es que me provoca. Se va difícil, pero se va. Amarle con la mía, siempre levantará. Que yo no me leo, que ella me entierga O tuya no queda allá, aunque se mangue ¿Qué pasa? No hay más que pasó ¿Qué pasa? No hay más que pasó ¿Qué pasa? No hay más que pasó Tiene todos los nenes, es loco, es la nena Loco, loca, loca, loca Tiene todos los nenes, es loco, es la nena Otro día que amaneció en sus brazos A base de una mentira Eso le testigo del rechazo Cuando se levanta destruida No le dice que está bonita Mucho menos que se ve hermosa Ese caso de esa rutina Porque la vi con su amiga En la disco bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas fascinando, olvidando ese man que la daño Porque ya la vi en la disco bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas fascinando, olvidando ese man que la daño Y de ella rota, me está intentando Dime qué vamos a hacer que yo estoy hot Tú más delivery que empiezas a joder Me como como me lo como todo Soy intocable como rococo Tu novio tiene cuenta mamí, yo tengo O Cuando tú quieras relativo vámonos Fumemos y comámonos Yo sé que tú quieres mucho grupo como no Ay, sí Dale mami, póstale, mami Mañales pa' los menos, dale póstale Tu novio tengo un R, mami Te voy a poner grito como así a la hora pa' Yo me voy a huir Porque contigo me siento güine Si vuelve me lo hacemos, mami Que estén en tu clima Yo soy tu mi timo por el mami Es lo que tú quieres mami, soy yo pa' tu chines En la disco, bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando, olvidando ese man que la daño Porque ella la vive en la disco, bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando, olvidando ese man que la daño No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo aguante Te fallaron y confiaste cuando te entregaste Ahora se la veo por lo que lloraste Te cambiaron rápido como un peine Un corazón roto, no hay quien lo reine Donde sea y a la hora que tú quieras Comerse a chines, carol, lunes, nera Así que traile Otra matella, traile Te quiero olvidarse Y se va, y se va Y conmigo se va de la disco Bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando, olvidando ese man que la daño Porque ella la vive en la disco Bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando, olvidando ese man que la daño Audio jungle 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 Audio içinde Audio Uriah Chancur Uriah Chancur Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Uriah Chancur Audio Uriah Chancur Audio Uriah Chancur Gracias por ver el video